Con aguas embotelladas y otros artículos, fue como Augusto acudió desde temprano a este centro de acopio ubicado en Toluca, pues dice, luego de vivir durante algunos años en Acapulco, es una forma de solidarizarse con quienes en este momento se están viendo afectados por el huracán Otis. Quedan muchas experiencias, mucha relación y amistad cálida con la gente de allá y ver las escenas que se ven hoy a causa de este huracán categoría 5, pues es un contraste muy fuerte, si para uno que lo ve a distancia y que estuvo un poco de tiempo allá, pues comprendo perfectamente lo que significa para todas las personas que lo están padeciendo. Los mexiquenses han unido esfuerzos para dar apoyo a los damnificados a través de los centros de acopio colocados en el Estado de México. Uno de ellos es este, ubicado en el edificio de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, mismo que estará abierto hasta el viernes 27 de octubre para recibir donaciones que serán enviadas a Acapulco. Es importante solidarizarnos en estos momentos difíciles por los que están transitando nuestros paisanos, nuestros hermanos de Guerrero, y pues ayudar con lo que es posible. Que se sumen, porque al final del día nosotros estamos ahorita en un centro donde no pasó la desgracia y podemos ayudar. Los donativos incluyen alimentos no perecederos, productos de higiene, ropa, alimento para mascotas y otros alimentos esenciales para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones y los daños provocados por Otis. Con imágenes de Rafael Fuente, Diana Solorzano, Antena 125. ¡Gracias! ¡Gracias!